Hoy voy a instalar este sensor de movimiento de Acara y os voy a explicar el racionamiento que hago para crear automatizaciones con él. Adelante el intro. Hola a todos, yo soy Albert, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto, sobre todo la gente que es nueva pues ya he visto, bueno yo lo recuerdo de mis tiempos de inicio, que tenemos problemas a la hora de crear automatizaciones en Home Assistant, nos cuesta identificar a veces que es el desencadenante, que son las condiciones, que son las acciones, después como tenía que instalar este dispositivo en mi casa y tengo que crear una automatización que me ha dado que pensar un poco, he dicho pues bueno voy a hacer un vídeo de instalar este dispositivo y sobre todo lo más interesante del vídeo creo que será, es el razonamiento que yo hago a la hora de instalar un dispositivo y de crear unas ciertas automatizaciones, así que venga vamos al ordenador ya, empezaré por instalar este dispositivo en ZigBee2MQTT y después ya vamos a ver cómo crear la automatización. Vale, perdonadme que lo haya hecho tan esquemático pero esto viene a ser una parte de mi casa que es donde voy a instalar el sensor, este sensor lo voy a instalar aquí, esto es una habitación que aquí está la puerta, esta es otra habitación que aquí está la puerta y esta es otra habitación que aquí está la puerta. Yo quiero que este sensor cuando nosotros salgamos, ojito que solo quiero que se encienda cuando salgamos, cuando salgamos de la habitación, por ejemplo en la noche para ir al baño, se encienda una luz aquí en el comedor, aquí yo tengo una puerta con un cristal y que pase la luz por el cristal me da suficiente luz para no tener que estar encendiendo la luz del pasillo, después cómo voy a hacer yo para que este sensor solo encienda la luz cuando salgamos, porque claro cuando yo venga para aquí que vaya a las habitaciones, también va a detectar movimiento, cómo voy a hacer yo para que solo encienda la luz al salir, vale, pues después de darle unas vueltas es bastante fácil, yo aquí tengo otro sensor de movimiento en el comedor que me detecta el movimiento por aquí, vale, siempre que paso por aquí, este sensor se activa y detecta movimiento, pues bien, voy a hacer que cuando este sensor detecte movimiento y este esté apagado, será que salimos, vale, después se tendrá que encender la luz, en cambio cuando este detecte movimiento y este esté activado, querrá decir que hemos pasado por aquí y después no se va a encender la luz, además de esto, lógicamente le voy a poner un sensor de día y de noche, porque esto solo quiero que suceda de noche, ojito que no lo voy a poner en horario, porque al menos en mi país la luz diurna varía mucho de verano a invierno, yo siempre utilizo el de día y el de noche, bueno, pues ahora que ya estamos en situación, vamos a Home Assistant a ver cómo crearlo, pues empezaré por ir a ZigBee2MQTT, habilitar el unirse, porque quiero que se me una a ZigBee2MQTT, permitir unirse, y ahora pues ya lo voy a poner en modo emparejamiento, y así lo busco por aquí abajo, aquí lo tengo, le voy a cambiar el nombre, le pondré pasillo a cara P1, a mí me gusta identificar bien cada dispositivo, voy a actualizar el ID de Home Assistant, y voy a renombrar el dispositivo, y aquí ya está, pasillo a cara P1, igual que tengo el de la entrada a cara P1, y a este le voy a dar en Expone, y me gusta este dispositivo porque tiene detección de interval, podemos configurar cuántos segundos pasan entre una detección y otra, aquí no necesito que sea muy rápido, pero bueno, le pondré aún así 10 segundos, o sea que el interval de detección dure 10 segundos, ahora me voy a automatizaciones ya, voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante, y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita, para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, seguimos, voy a crear una automatización nueva, crear nueva automatización, cuando, cuando, cuando digamos es el desencadenante, después voy a darle en Añadir Disparador, pues esto será una entidad de estado, entidad, aquí voy a poner pasillo, pasillo, binari sensor, study, like, no, 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 tengo que encontrar el motion, pasillo a cara, P1, ocupación, es este de aquí, en entidad no voy a poner nada, desde A, voy a poner que sea detectado, no hace falta poner de no detectado a detectado, yo simplemente pongo el A, o sea, cuando el pasillo a cara P1, el sensor este pase a detectado, ya lo primero que hago es poner la acción, los condicionales, yo siempre los dejo para el final, añadir acción, que tiene que hacer, encender una luz, después vengo aquí, luz, que tiene que hacer, encenderla, voy a añadir una entidad, y voy a poner la barra, que es tal como se llama esta luz, así ya tengo que cuando este sensor, detecte movimiento, me va a encender la barra, lo voy a guardar, y lo vamos a probar, y pondré, motion pasillo, enciende la barra, esto va junto, le doy a guardar, y aquí ya lo tengo preparado, voy a probar de dar movimiento, y vemos como efectivamente, se ha encendido la luz, o sea que de momento, está funcionando bien, ahora lo que voy a hacer, es programar el apagado, el apagado, yo lo suelo hacer, con un añadir acción, aquí pongo esperar, esperar que pase el tiempo, y yo aquí le voy a poner unos 5 minutos, pero ahora para no alargar el vídeo, le voy a poner 5 segundos, y voy a añadir otra acción, de luz, luz, apagar en esta ocasión, selecciono el mismo dispositivo, y le vuelvo a dar, a guardar, regreso a interfaz, lo apago, porque hasta ahora, no se apagaba automáticamente, y a mí me interesa, que se apague automáticamente, voy a volver a darle, movimiento, y voy a volver a darle movimiento, y en 5 segundos, se tendría que apagar, o sea que de momento, esta automatización, está funcionando perfectamente, vamos ahora, por el primero, de los condicionales, yo suelo poner, cuando son automatizaciones, de día y de noche, el primer condicional, que le pongo, es el de día y de noche, así que voy a hacer aquí, voy a hacer, que es una entidad, que es un estado, y aquí voy a poner, die, y es este sensor, de día y de noche, y el estado, tiene que ser de noche, no me sale, pues voy a escribir, night, lo he escrito, he escrito mal, night, le voy a dar, en guardar, ahora no lo puedo probar, porque es de día, si yo ahora, bueno si lo puedo probar, y veremos, como ahora, daré movimiento, y no se va a encender, voy a dar movimiento, vemos que ha detectado, el movimiento, pero que no ha encendido, la luz, y esto es porque, el primer condicional, ya está funcionando, correctamente, ahora voy a añadir aquí, el segundo, de los sensores, de movimiento, que entrarán, en juego, lo voy a preparar, y regreso, bien, y es este comedor, son off, mesa, voy a la automatización, voy a añadir, otra condición, voy a entidad, voy a estado, y aquí pongo, el sensor, y he dicho, que este tenía, que estar apagado, porque si está encendido, es que acabamos de pasar, y yo quiero, que solo sea, cuando salimos, de la habitación, y al salir, de la habitación, este va a estar apagado, después en estado, le voy a poner, no detectado, guardar, ahora, para probar, que realmente, este funciona, el día y de noche, ya hemos visto, que funciona, vengo a los tres puntitos, y luego voy a deshabilitar, momentáneamente, vale, aquí me pone deshabilitado, voy a guardar, bien, ya lo que voy a hacer, es dar movimiento, aquí, y como este está, no detectado, se tendría, que encender, vamos a probarlo, y vemos, como ha detectado movimiento, y se ha encendido, ahora voy a hacer, al revés, vendré, hacia la habitación, o hacia el estudio, primero va a detectar, movimiento, el comedor, después va a detectar, movimiento, el pasillo, y la luz, no se tendría, que encender, detecta movimiento, este, vengo, hacia el pasillo, detecta movimiento, el segundo, y no se ha encendido, después, como digo, está funcionando bien, porque ha hecho, lo que yo quiero, que si yo vengo, hacia las habitaciones, no me hace falta, que se encienda, esta luz, y estaba pensando, que aún voy a poner, otro sensor, como condicional, que es el del baño, si el baño, está activado, querrá decir, que alguien ha estado, en el baño, que se va hacia la habitación, y tampoco hará falta, que se encienda, después voy a añadir, otra condición, que es lo mismo, que antes, entidad, estado, pongo aquí, el sensor, baño grande, y este tiene que estar, apagado, o no detectado, le voy a dar, a guardar, y aquí, tenemos ya, pues, el sensor, del baño grande, ahora vemos que, están todos, apagados, doy movimiento, solo a este, y se enciende, esto está correcto, porque estos dos, tienen que estar apagados, para que este, se encienda, bueno, ahora solo tengo detectado, el del baño grande, voy a salir, y como está detectado, el baño grande, la luz no se ha encendido, o sea, esta automatización, está funcionando, perfectamente, bueno, pues ya hemos visto, mi forma de hacer, automatizaciones, que es empezar, pues por el desencadenante, por la acción final, digamos, y después voy poniendo, actores entre medio, porque lo hago así, porque si lo hago, todo de golpe, y algo me falla, no voy a saber, qué es lo que me está fallando, en cambio así, voy haciendo, de paso a paso, y si algo no funciona, pues sabré, qué es lo que me está fallando, y es más fácil, de solucionar, si este vídeo, te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón, para hacerlo, dale a la campanita, para que YouTube te informe, de todos los vídeos, que se vayan publicando, y nos vemos, en unos días, o mañana mismo, en un nuevo vídeo, de Tecno y Foto, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.